I'll be riding shotgun, I'll burn in the hot sun, feeling like it's someone... ¡Que canta muy bien! Oír los buenos comentarios de los investigadores hizo que me subieran un poquito los colores. Fue todo un honor. Seguro, Max Iglesias. Voy a por David Muñoz. Voy a seguir con Villa. ¡Jesús Mariña! Camaleón. Quizá le visteis decir campeón. Me encanta explorar y conocer nuevas selvas. India, África. Tengo las patitas un poco largas y siempre me traigo algún que otro souvenir. ¡Ay, qué recuerdos de aquellos días recorriendo África! África, África, eso me da una pista a mí. Y es que soy un nostálgico. Aunque no tengo orejas, todavía puedo escuchar el sonido de mi moto rugiendo por las carreteras cuando cumplí los 16. ¡Ojo, eh! ¡Dakar! Sentir el sol, el viento en mis escamas. Esos sí eran buenos tiempos. El sol y el viento es muy del país de acá. Malú ha sido muy defensora de Fonsi. ¿Quién le iba a decir a ese joven reptil que el día menos pensado caería en las garras de una lagarta? Pero no os equivoquéis, una lagarta de las buenas. ¡Tiene pareja! ¡Tiene pareja! Y es que hay momentos que te cambian la vida. Y confío que esta noche será uno de esos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!